Hola amigos, cuando se pretende explicar el comportamiento de la población mucho tiende a tomarse en cuenta el aspecto generacional es decir, a qué generación pertenece la población en función a la década en la cual éstas han nacido y lógicamente que esto tiene un enorme significado porque cada generación pretiene sus propias particularidades por ello, permíteme compartir con ustedes esta reflexión por qué es importante hablar del tema generacional y cuáles son las generaciones que están presentes en el Perú de hoy El tema generacional tiene una enorme relevancia desde el punto de vista de los años en que la población o los objetos han nacido a través de las décadas pero en realidad el tema generacional es de mayor interés desde la lógica del mercado puesto que el mercado lo que pretende determinar es fundamentalmente cuál es el comportamiento de la población en cuanto a preferencias por productos y servicios y ahí es justamente su interés por determinar qué tipo de generaciones tenemos y cuáles son las características de ella bueno, en el Perú de hoy podemos nosotros identificar las siguientes generaciones una primera generación es la que podríamos denominar el Siling Generation, los niños de la posguerra es decir, la generación silenciosa y que es una población que nació entre los años de 1920 y 1940 porque tienen que darse cuenta que en realidad muy poca población ya queda de esta generación es una población que en realidad vivieron toda una etapa de crisis mundial ocasionado por la primera guerra mundial por la gran depresión de los años 30 por la guerra de Corea todo lo que conllevó la segunda guerra mundial y entonces ellos han vivido en un contexto básicamente de austeridad donde justamente la represión generalizada era lo común en esa etapa de la juventud de esta generación lógicamente por el tiempo de vida que ya tienen ellos hablaríamos entonces nosotros de una generación con un número muy muy limitado de individuos y en su gran mayoría ya ellos fallecieron pero los que quedan aún siempre tuvieron un comportamiento muy sencillo marcado básicamente por la necesidad de ahorrar de disminuir los gastos de conformarse con lo que hay en la vida por lo tanto en realidad esta población al mercado muy poco al mercado moderno contemporáneo muy poco le sirvió dada sus comportamientos básicamente sencillos como se ha dicho y de múltiples actitudes de ahorro conformándose básicamente con el vivir la vida el día a día una segunda generación hoy todavía presente en nuestra sociedad es lo que podríamos llamar la generación del baby boom los padres los padres en masa y que es una generación que nacieron entre los años de 1940 y 1960 es una generación que contrario a la anterior vivieron la etapa en la que van surgiendo nuevos derechos del hombre los derechos del ciudadano van surgiendo una serie de ejercicios de ciudadanía y por lo tanto es una población o toda una generación digamos que tiende a buscar la explicación y el logro de mayores libertades por lo tanto se han caracterizado en su vida por las protestas por el cuestionamiento al orden establecido establecer nuevos valores como la paz el amor, la libertad y dado que pasaron la etapa de la crisis de las posguerra esta generación vieron en el hogar la familia la realización personal esta generación pertenece justamente a esas familias numerosas familias que justamente la realización pasa por tener mayor número de hijos muy diferente a la generación X la generación llamada los adictos al trabajo y que es una generación que nace entre los años de 1960 y 1980 es una población cuya característica a diferencia de la anterior creen que la realización personal no está fundamentalmente en la familia si bien es cierto valoran mucho el contexto familiar pero le dan mucho énfasis al tema laboral ellos creen de que la realización pasa por sentirse reconocido laboralmente por lo tanto las relaciones amicales las relaciones sociales los espacios de compartir con amigos se vuelve sumamente importante esta generación tiene que ver con aquella que creció vivió su etapa de juventud sobre todo con los reproductores de CD con el acceso a la información cultural a través de diferentes medios los textos y los primeros medios electrónicos las relaciones amicales juegan un papel fundamental para ellos después de la jornada laboral buscan cómo integrarse y fortalecer la amistad por lo tanto de alguna forma también están ellos muy muy vinculados al tema del ascenso social el reconocimiento laboral para esta generación la generación X pasa también porque tiendes a movilizarte socialmente pasando de un estatus a otro y que te permita que eso te dé un reconocimiento y por lo tanto una valoración y aceptación social eso hace que justamente esta generación X los hábitos al trabajo de alguna manera tienden a ver en el mercado un medio que les permita mostrar una imagen distinta en otras palabras buscan muestras a través del mercado de cómo se pertenece a una clase o estatus social determinado la vestimenta la música que escuchas el equipo que adquieres en fin todo ello tiene que ver con este tipo de comportamientos en función a el que dirán la función al prestigio social la generación X adictos al trabajo no nacieron con la tecnología que hoy tienen las nuevas generaciones pero dado que es una población que se encuentra laboralmente activa han tenido que adaptarse han tenido que adecuarse a la tecnología que hoy existe la generación Y la generación Millennial es una generación que nace entre 1980 y 1995 aproximadamente tiene en realidad diferentes contextos este tipo de población generacional la generación la generación Millennial rompe parámetros de normalidad esperable no están de acuerdo con la represión por ejemplo para alcanzar ciertas metas pero tampoco están de acuerdo con el exceso de libertad ellos consideran al trabajo como algo importante en la vida pero no rompen con el lazo familiar al cual también consideran valioso pero creen que la familia no es el centro de sus vidas la generación Millennial constituye uno de los mayores retos e intereses para la sociedad actual porque ellos rompen con muchos estereotipos existentes en este contexto la generación Millennial es aquella que no nacieron con los grandes avances tecnológicos pero desde su juventud fueron llevados a tener que vivirla de manera completamente acelerada cuando hablamos nosotros de los inmigrantes digitales es justamente esta generación la generación Y porque la juventud de ellos justamente tuvo que ver con ese tránsito hacia los medios digitales hacia la tecnología moderna y tuvieron que adecuarse a esto lógicamente a esta generación le costó mucho menos que aquellos que fueron adictos al trabajo que también tuvieron que emigrar dada la cuestión diferencial de la edad también podríamos ubicar la generación Z la generación Centennial que se trata de un grupo de individuos que nacieron después de 1995 y en realidad no se sabe con exactitud cuál es la fecha final de digamos del término de esta generación algunos creen que todavía continúa y otros creen que en realidad ya se ha dado lugar o paso a nuevos tipos generacionales la generación Z no son los llamados nativos digitales es decir la generación Z o Centennial es aquella que nació con esta tecnología para ello el uso de la tecnología de las redes sociales no es extraño en sus vidas es más la preocupación para esta generación tiene mucho que ver con la utilidad de esta tecnología tiene que ver el conocimiento y las mismas relaciones sociales se dan dentro del ámbito mismo de lo digital el mundo digital las relaciones digitales las relaciones sociales a través del chat son parte de este tipo generacional la generación Z esta generación tiene en realidad un componente bien interesante porque el mercado para ellos está dentro del ámbito de lo digital es decir no necesitan desplazarse físicamente geográficamente de un lugar a otro para adquirir bienes ellos nacieron y crecieron con el mundo digital y el mercado para ellos está a su alcance a través del teléfono móvil a través de la de la tablet a través de diversos medios digitales que le permiten las compras y ventas de productos esta es una generación que en realidad cuestiona muchas cosas cuestionan el conocimiento mismo dado por ejemplo en la educación formal toda vez que tienen mucho conocimiento a alcance a través de los medios digitales pero también cuestionan las profesiones tradicionales ya no aceptan fácilmente creer en que la medicina la ingeniería y el derecho son los únicos campos profesionales ellos buscan su realización personal a través de carreras que les permitan sentirse a gusto el teatro las artes la música las ciencias sociales en general las diversas carreras relacionadas al mundo de las comunicaciones están inmersos en un cambio permanente de replantearse nuevos retos y perspectivas esta es una generación bastante digamos cuestionable hay muchos aspectos para analizar no solamente por lo que presenta actualmente como grupo poblacional mayoritario sino porque justamente sus comportamientos tienen a variar de acuerdo también a contextos de ahí que la generación Z llamada también la generación centenial como se ha dicho también ha recibido otras denominaciones en el caso del Perú propiamente dicho también se le ha llamado la generación del bicentenario toda vez que la juventud de esta generación coincide o coincidió en todo caso con la celebración de nuestro bicentenario patrio y que lógicamente manejaron una serie de criterios para poder ubicarlos dentro de esta denominación desde mi punto de vista muy personal la generación del bicentenario difiere enormemente en tema de intelectualidad por ejemplo con la generación del centenario patrio eso creo que no habría discusión los temas de discusión intelectual de conocimiento difieren muchísimo algunos a esta generación también le tienden a denominar la generación de cristal y se le da este nombre porque mucho de las características de este grupo poblacional nacidos en estas décadas tienen que ver justamente por la manera como tienden a manifestar actitudes un tanto cuestionables en esta población se deprimen con facilidad se ofenden con facilidad entonces a eso se le llama de alguna manera pues la generación de cristal que es un aspecto que lo veremos en otra oportunidad si hay algo que caracteriza a esta generación es que tienen un profundo apego al mercado es decir son una población evidentemente consumista eso ha llevado de que algunos incluso le den el nombre de la generación del consumo permanentemente están cambiando de un modelo de celular permanentemente están digamos adquiriendo nuevos elementos de consumo en función a las modas esto los apega los lleva a tener una relación directa con el mercado de consumo y por último también algunos tienden a llamarle la generación alfa sobre todo aquellos que nacieron desde el 2010 en adelante y la generación alfa porque lógicamente esta generación nace se vincula y está toda su vida relacionada al mundo digital tal es así que incluso tienden a sustituir la sociedad física por la sociedad virtual le dan un amplio sentido a la sociedad virtual si las generaciones pasadas le daban valor a la familia otras un valor al trabajo otros valoran ambos aspectos pero no descartan el ámbito eminentemente social pero lo social físico esta nueva generación le da un alto sentido y valor a la sociedad virtual están más pendientes de las conexiones más que de las relaciones sociales estas son básicamente las generaciones que hoy existen en nuestro país déjanos tu comentario y tú a qué generación perteneces y cuáles crees que son las características de tu generación suscríbete a mi canal para más contenido sobre temas relacionados a sociedad y cultura y y y y